Es hora de contestar un Book Tag Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas En esta ocasión toco un video especial, como ya seguramente se dieron cuenta en el titulo del video Esta vez quise traerles un Book Tag y es que fui nominado por mi amiga Miros Lava de su canal El-Bajo-Bucle Miros también fue nominada por otra BookTuber por lo que les voy a dejar aquí la etiqueta Para si gustan ver el video de ella respondiendo a todo este Book Tag Y aquí abajo les voy a dejar el link hacia su canal para que también si lo desean vayan a ver su contenido El cual les aseguro está bastante interesante y divertido Y bueno ya para que este video no se haga más largo pasemos directamente a contestar las preguntas del Book Tag Así que empecemos Muy bien, la primera pregunta aquí dice Último libro que compraste Y pues lamento mucho no poder contestar esta pregunta aquí en el Book Tag Ya que es una sorpresa para un video que estoy elaborando Ya está grabado, no me falta editarlo Por lo que muy pronto va a haber un nuevo video aquí en mi canal Donde voy a mostrarle estos libros, solamente les voy a adelantar que es una saga Una saga en una edición especial Por lo que créanme que yo quede encantado Y estoy seguro que a muchas personas que también son fans de esta saga Les va a encantar Así que sean pacientes porque dentro de muy poco les voy a traer ese video La pregunta número 2 dice Último libro que regalaste Yo la verdad ya tienen bastante tiempo que no regalo libros Porque las personas o el círculo de personas que hay a mi alrededor no leen Entonces es muy difícil regalarle a una persona que no lee Porque sabes que no lo va a hacer La última persona que le regalé fue alguien especial ya hace bastantes años atrás Le regalé un libro que se llama Mara y Dan De Doris Lessing Incluso antes de yo abrir mi canal O de dedicarlo a hacer reseñas Lo leí, me gustó mucho el libro Y se lo regalé a una persona Que recuerdo que cuando se lo di Lo primero que me dijo es que era Me dijo, ay es que está muy grande ¿Qué? El libro que creo que tenía más de 500 páginas Me dijo, gracias pero está muy grande Con eso me di cuenta de que no lo iba a leer Entonces estoy seguro que jamás lo leyó Y debido a esto es de que ya no regaló libros Porque pues aquí mis conocidos no leen Y es por eso la razón de que este último libro que regalé Ya tiene bastantes años Diría yo que tendrá más de 10 años La última vez que le regalé un libro a alguien La pregunta número 3 dice Último libro que te regalaron En este caso fue mi pareja quien me regaló El hambre de Alma Capsule Como él sabe que me gusta mucho leer Me dijo, ¿qué libro quieres? Y yo no lo pensé ni dos veces Y pues le dije, quiero este Es un libro que yo la verdad Lo había buscado mucho tiempo Y batallaba Y lo había visto en Busca Libre Pero se me hacía muy caro Entonces en una oportunidad, en un chance que vi que estaba barato Le dije, pues quiero este Y aquí está La verdad He leído muy buenos comentarios Dicen que está bueno Por lo que espero Que ya pronto comenzara a leerlo Porque si me llama mucho la atención Y espero la verdad que me guste La pregunta número 4 dice Último libro que encargaste En este caso Pues como les dije Lo último que pedí Fueron esta saga de libros Que me llegaron Que me costaron un ojo de la cara Entonces por ahora Yo no tengo más libros Que vayan a llegarme Quizás más adelante Porque eso de decir Ya no voy a comprar libros Pues sabemos que es una mentira Muy descarada de nosotros los lectores Porque al final de cuentas Pues sí pasa La pregunta número 5 dice Último libro que escuchaste En este caso la verdad No, yo no he oído audio libros No me llama la atención Me gustaría intentarlo Pero no sé Como que me siento raro El querer poner y escuchar un libro No sé Necesito ser yo el que lo lea Pero sí me gustaría probar la experiencia Para ver qué tal me va Continuamos con la pregunta número 6 Que dice Último libro que te prestaron Y en este caso Quiero que tengan pesadillas Durante el video Mientras lo están viendo Para que griten de terror Y no por el contenido del libro Sino por su aspecto Es un libro que me prestó un compañero Que pues yo le platiqué Que me gusta leer Y me dijo Bueno pues te presto este Y difícilmente creo que lo vaya a leer Porque no es de temática Que a mí me agrade Y sobre todo porque Me da temor Seguir agarrando el libro Y dañándolo más Lo he intentado reparar Porque la verdad Está en pésimas condiciones Y se trata de El líder catalizador Y miren Cómo me lo prestó Esto se lo he ido acomodando Con una plancha De ese cabello Así Unas planchas delgaditas Se lo he ido Enderezando Porque la verdad Estaba muy muy doblado Entonces estaba muy curvo Y estas manchas Pues ya no se las pude quitar Logré quitar lo amarillento De los bordes Porque estaba muy amarillento Y ahora Véanlo por dentro Para que se horroricen Este es Es horrible Entonces prácticamente Todo Todo el libro Está así Vean Y Me lo prestó Y pues me dijo Que a ver si Si lo leía Y yo no me lo voy a quedar Porque a mí no me gusta Hacer eso de quedármelo Y pues no sé Si lo vaya a leer Porque no O sea No me gustan estos libros La verdad Y pues se me hizo mala onda Decirle que no me iba a gustar Entonces Pues ya lo acepté Pero Lo estoy tratando de arreglar Lo he puesto Así con otros libros Para que se vaya Enderezando Porque también Estaba muy Estaba muy abierto Esos libros De que se ve que Hasta lo doblaba Para leerlo Entonces estaba muy abierto Y lo he ido componiendo Entonces a lo mejor No lo voy a leer Pero se lo voy a entregar Un poco más Reparado De lo que estaba El libro Así que ahí está Para que tengan Pesadillas La pregunta número 7 Dice Último libro Al que le diste Cinco estrellas Y en este caso Es la mezcla Entre novela Y novela gráfica De Thornhill De Pam Esme Es un título Y el nombre Que no puedo pronunciar No sé si así se pronuncie La verdad no tengo ni idea Pero pues aquí está Fue al último Que le di cinco estrellas Me gustó bastante Tengo la reseña Del libro En mi canal Por si gustan Ir a verla Y la verdad Si fue una experiencia Bastante agradable Es un libro Que nos habla Acerca del bullying Por lo que Pues para aquellas personas Que sufrieron un bullying Van a Recordar muchas cosas Y los va a sentir tristes Entonces Es una experiencia Muy agradable Y pasas por muchas emociones Nuestro libro Lo que tiene Que tiene muchas emociones Te hace feliz Te hace triste Te asusta Entonces Vas a experimentar Muchas cosas Y por eso Que le terminé Dando las cinco estrellas Porque me gustó bastante Además de que Es una hermosura ¿No? Vean La pregunta número ocho Dice Último libro Al que le pusiste Dos estrellas Voy a checar En mi cuaderno de lecturas A diferencia de Miros que ya comentó En su video Que ella no le puede Dar calificaciones Tan bajas A sus libros Porque tiene corazón De pollo Yo si Yo si le he sido Muy duro Con los libros Con los libros Cuando los leo Si no me gustan En este caso Hay dos A los que les puse Solamente dos estrellas El cual fue Vacas De Matthew Stokoe Y Obsesión De Madeline Stevens Fueron A estos dos libros A los que les puse Esas dos estrellas Porque la verdad Fueron muy decepcionantes Y cada uno De estos libros Ya tiene su respectiva reseña Por lo que Si gustan ir a verlas Pues adelante La pregunta número nueve Dice Último libro Que empecé Y en este caso Apenas recientemente Lo acabo De agarrar Del librero Porque es el que Yo ya dije Que quiero leer Y se trata De El aliento De los dioses De Brandon Sanderson Quiero leer A Brandon Sanderson Porque me di cuenta Que lo último Que leí De él Fue el antris Y no le he leído Absolutamente nada más Lo he pospuesto Por mucho tiempo Siempre le doy largas Debido a que Sus libros Son muy extensos Entonces Todos los libros Que prácticamente Tengo de Brandon Sanderson Pues se ven así No son tochos Y como que eso siempre Es como que Más adelante Más adelante Y si sigo Dejándolo de lado Voy a terminar el año Y no voy a volver A haber leído Nada de Brandon Sanderson Es por eso que Voy a comenzar Con el aliento De los dioses Para ver Que tal me va He leído Muy buenos comentarios Por lo que estoy seguro Que me va a gustar Pero quiero ver Si me gusta Mucho más Más que el antris O quizás no tanto Ya les traeré Más adelante La reseña Cuando lo concluya La penúltima pregunta Porque yo agregué Una más Que es la que voy a dejar Para el último Dice Último libro Que terminaste Y en este caso Se trata de Las ruinas De Scott Smith Este es el libro Que acabo No tiene mucho Que terminar de leer Por lo que Esperen la reseña Porque tengo mucho Que hablar acerca Del libro Y también De su adaptación Porque también Se hizo una película Entonces Esperen pronto El video Donde hablaré De ambas Y les diré Al menos para mí Cual es mejor Entonces Espérenlo Porque muy pronto Ya les tendré La reseña Y ya para concluir La última pregunta Que yo agregué Porque dije Es ideal Para incluirla En este booktap Porque quiero hablar De ello Porque si no Me voy a esperar Hasta que termine El año Para hablar acerca De todas mis lecturas Sino mejor De una vez De una vez Para tener este texto Perfecto para hablar Y se trata de Último libro Que abandonaste Y en este caso Se trata de dos El primero es El crimen Del padre Amaro De José Eka De Queiros Que espero así Pronunciarlo bien Este libro Yo lo compré Con muchas ganas Y mucha ilusión Porque a mí Me gusta muchísimo La película La película Me gusta Incluso Todo esta Polémica Que surgió A raíz De cuando salió La película También era algo Que me llamaba Mucho la atención Por lo que Cuando supe Que estaba basada En un libro Siempre tuve La necesidad De leerlo Para ver Las diferencias Pero lamentablemente Aunque el libro Es muy cortito No logró Atraparme En lo absoluto Es una historia Que está ambientada En una época Anterior A la que vemos En la película Aquí pues Es como que La época De los virreyes Y todo eso Entonces Lo sentí Un poco Más denso Más aburrido Se nos Explican Muchas cosas Y pues Obviamente Que un libro Siempre va a ser Muy detallado Pero en este caso Para mí Pero cosas Aburridas Que no me llamaban Para nada La atención Y pasaba Página Y página Y página Y yo sentía Que el libro No avanzaba En lo más mínimo Si me gustó Al menos descubrir Que entendí Por qué Pues en la película El padre amaro Hace lo que hace Porque su fe No era tan fuerte Por así decirlo Al menos en el libro Me quedó claro Eso lo disfruté Pero no fue Lo suficientemente Interesante Para mantenerme Atrapado Y querer Terminar Para ver Cómo concluí Que era lo que pasaba Simplemente no pude Me estaba obligando O sea Ya era más obligación Que estaba yo Forzándome a leerlo Entonces dije No es suficiente Y lo dejé Por la paz Porque Para menos para mí No tiene caso Perder el tiempo Con libros Que no son para ti O sea Hay libros que De plano No son para ciertas personas Y teniendo más por delante Que puedes leer Pues mejor ocupo ese tiempo Leyendo en un libro Que a lo mejor Voy a disfrutar En vez de uno Que de plano No me atrapó Y el siguiente Que abandoné Fue Voces del silencio De Tabitha King Pues ya se podrán imaginar Mi enorme decepción Un libro que busqué Porque la verdad Es muy difícil De conseguir Aquí en México Creo que solamente Lo había visto Una vez en Mercado Libre Y como siempre En un precio Exorbitante Por lo que Hasta que lo vi En Busca Libre Pude comprarlo Entonces No Estaba muy entusiasmado Por leerlo Y pues Si fue una decepción Tiene una historia Porque lo que se ve En la sinuncia Se ve interesante Pero Es muy Lento El libro O sea El autor Y por lo que pude leer Aquí Les quiero comentar No No creo que el libro Sea tanto De Tabitha King Porque el autor Prácticamente escribió Todo el libro Y lo único Que parece que escribió Tabitha King Fue el final Lo último del libro Entonces no creo Que sea tanto El estilo de ella Porque no No creo No me imagino Que ella haya estado Corrigiendo todo el libro Y cambiándolo Y poniéndolo a su estilo Para ella también Cambiar el final Yo creo que Lo ha de vez Dejado tal Y como le iba Y a leer las notas Y ella se imaginó Un final A su manera A su estilo Y lo concluyó Pero no creo Que sea el estilo de ella Porque por lo que leí Que nos explican Al principio del libro El libro Siento que es más De Michael McDowell Entonces no me gustó El estilo del escritor Es muy lento Te va contando La historia Cuentagotas Vas pasando página Tras página Tras página Y es de esas personas Que se toma Muchísimo tiempo Para contarte las cosas Pero ni siquiera Lo hace interesante O sea Yo no me sentía Atrapado por la historia Alcancé a leer Hasta el asesinato Porque no es ningún spoiler El libro nos habla Que la protagonista Pues pierda a su padre En un asesinato Entonces comencé a leerlo Y cuando llegué a esa parte Pues sí Me gustó enterarme Que fue lo que pasó Pero luego de esto Pues continuamos la historia Y me di cuenta Que iba a seguir todo igual Muy lento Para seguir llegando Quizás al siguiente punto importante Y dije No, no, no Ya no Este lo comencé Junto con el de las ruinas El de las ruinas De Scott Ambos libros Tienen la misma cantidad De páginas Tienen 400 y tantas Ambos libros Tienen la misma Los comencé El mismo día Ambos Y este se iba quedando Atrás Yo las ruinas Lo leía Lo leía Lo leía No podía parar Y el de las voces Del silencio No llegaba a las 100 páginas Concluí las ruinas Y todavía no llegaba A las 100 páginas Llegué a la parte Como les dije De esto De lo del asesinato De este señor Y ya era como que La página 99 Y ya llegué a las 100 Y yo dije No, ya basta Basta Ya no quiero saber Nada del libro Quería conocer Cómo concluí Esta historia Pero de plano O sea Va a ser un libro Que me voy a estresar Mucho leerlo Porque O sea El tiempo que me tomó O sea Lograr leer Esas 100 páginas Fue demasiado Entonces dije No, no tiene caso Mejor lo dejé Y ya Por eso es que Voy a leer Algo más Porque no tiene caso Continuar con un libro Que sabes Que no es para ti Y en este caso Fue desde el silencio No fue para mí No sé si alguna persona Lo ha leído Que me pueda decir En la caja de comentarios Cuál es su opinión Referente al libro Y si, si les gustó Porque a mí de plano No Bueno amigos Así concluimos Este booktap Yo no voy a nominar A nadie Aquí Quien quiera responder Las preguntas Es bienvenido Aquí las pueden poner En la caja de comentarios Que créanme Que yo las voy a responder Feliz Y si alguien más Lo quiere realizar Pues bien Yo pasaría también A ver sus videos Y ya sin nada más Que decir Me despido Y los veo Para la próxima Con otra reseña O un video especial Como este Cuídense Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau